Buenas tardes, bienvenidos a la actualización de casos COVID-19 para nuestro estado para el día de hoy. Vamos a empezar con la carga de enfermedad a nivel nacional. Para el día de hoy nuestro país está llegando a 3 millones 549 mil 229 casos en total, incluyendo 270 mil 346 casos de defunción, todos distribuidos en todas las entidades de nuestro país. Y hoy nuestro estado está contabilizando 269 mil 374 casos. Aquí estamos incluyendo 780 casos nuevos. Estos casos nuevos se notificaron en las últimas 24 horas. Para el día de hoy nuestro estado está notificando también 36 casos nuevos de defunción para dar un total de 13 mil 542 defunciones en nuestro estado en lo que va de la pandemia. Así está la gráfica de incidencia diaria y como vemos la tendencia es a un descenso. Todavía estamos en el descenso, todavía no podemos decir que ya hemos llegado a la meseta. Vamos a ver, ojalá que esto siga descendiendo para que la meseta lo tengamos un poquito con menos casos y que sea más manejable en cuanto a la capacidad hospitalaria. Así está la gráfica de incidencia acumulada. Siempre va a estar hacia arriba ascendiendo, puesto que todos los días sumamos los casos nuevos que se van agregando. Esta es la distribución de casos y de defunciones de acuerdo a grupos etarios. Estamos llegando a 13 mil 542 defunciones distribuidas en todos los grupos etarios y llama la atención muchísimo que el grupo de 25 a 44 años acumula la gran cantidad de casos, el mayor número de casos y el grupo de 60 años y más la mayor cantidad de defunciones. Sin embargo, un grupo que está creciendo muchísimo en el número de defunciones es el grupo de 45 a 59 años, como vamos a ver cuando desglosemos las defunciones. En los menores de 18 años estamos así, 14 mil 510 casos. En todos los segmentos de este grupo de edad, el más afectado es el de 13 a 18 años con 9 mil 771 casos y 25 defunciones. Y es el grupo que más está agrupando tanto casos como defunciones. Vean cómo en la gráfica por grupos etarios también es muy evidente que el grupo de 25 a 44 años es el que mayor casos agrupa. Sin embargo, también en esa línea se puede ver la tendencia descendente. Pero también podemos ver que este grupo está bastante separado de los demás grupos etarios. Eso quiere decir que por mucho es el que más casos está acumulando. No hay diferencia en cuanto a distribución por género. Tampoco hay diferencia por lugar de residencia. La epidemia en nuestro estado sigue concentrándose en los municipios del área metropolitana. Esto es aquellos lugares que más población tienen y por consiguiente están presentando el mayor número de casos. 11% de los pacientes con COVID están hospitalizados porque su condición clínica así lo requiere. Así están las hospitalizaciones el día de hoy. 1069 también vemos una tendencia descendente. Todavía no llegamos a la meseta. Todavía 1069 son muchas hospitalizaciones, pero la tendencia va descendiendo y eso es una buena noticia. Hoy tenemos 244 pacientes conectados a un ventilador mecánico. Al igual que el día de ayer también observamos una tendencia descendente, no con la misma velocidad que están descendiendo los casos, pero finalmente es una tendencia descendente. Hoy el 4%, eso es importante también como a medida que los casos disminuyen, los casos activos también disminuyen y entonces el riesgo de transmitir la enfermedad o la infección se disminuye. 4% casos activos son los que se diagnosticaron en los pasados 14 días. Hoy son 9 mil 389 personas que forman parte de los casos activos y de esos 888 son menores de 18 años. Estamos en tercer lugar con las cifras estatales y federales y ahí están los pacientes que desafortunadamente fallecieron por COVID-19. Vean cómo hay prácticamente de todos los grupos etarios, llaman mucho la atención a un paciente de 15 años que falleció en el Instituto Mexicano del Seguro Social con comorbilidad, un tumor en médula espinal. Y por ahí también hay una mujer que estuvo embarazada de 32 años de edad con también muchos factores de riesgo. Y también quiero comentarles que ven ustedes cómo empieza a haber pacientes de edades mayores, hay uno de 24, uno de 15, 32, pero hay pacientes de otras edades, pero también quiero decirles que esos pacientes no están vacunados o no tienen esquema incompleto. Tómenlo mucho en cuenta. Acuérdense que la vacuna es para prevenir enfermedad grave, pero si tú tienes, estás vacunado y tienen muchas comorbilidades, tienes que seguirte cuidando y estar atentos y presenta síntomas para que te puedas atender prontamente. 13,542 defunciones en todo el estado, la gran mayoría de ellos en los municipios del área metropolitana y la gran mayoría en instituciones públicas. Los factores de riesgo para mortalidad, hipertensión arterial, diabetes y el rubro de ninguna en tercer lugar. A las personas que se quedaron rezagadas en Monterrey, Apodaca, San Nicolás con la vacuna Sinovac, ¿tiene información de cuándo podrían recibir el esquema completo? Y en una segunda pregunta, respecto a la liberación del horario para los negocios, ¿existen dudas sobre todo en salones de eventos sociales si se aplicará este fin de semana? Sobre todo los que tienen agendado para el domingo, saber si pueden extenderse a las primeras horas de lunes y quieren precisamente que se les pueda explicar esto. Sí, la primera pregunta respecto a la vacuna Sinovac. En cuanto tengamos información de que tenemos la vacuna, se los haremos saber. No es necesario reiniciar esquemas, porque he estado escuchando comentarios de va a ser necesario que lo vuelva a iniciar. No, vas a completar tu esquema, es decir, si ya te aplicaron una primera dosis, en cuanto llegue la vacuna y esté disponible, te aplicarás una segunda dosis y tu sistema inmune va a responder formando anticuerpos. Es decir, no es necesario que te reinicies el esquema. Respecto a las aperturas para los salones de fiesta, ¿verdad? Así es. Es a partir de lunes que va a aplicar. Entonces, si está en domingo, pues lo pueden hacer porque empieza a partir de lunes. La siguiente y última pregunta, doctora, es de Manuela García de Consenso Noticias. Saber si los jóvenes que se vacunen en Estados Unidos con el programa Transfronterizo, ¿se les dará el certificado de vacunación y si este servirá para ambos países en caso de que decidan viajar? Sí, seguramente en el momento en que se los apliquen les van a dar algún comprobante de su vacunación. No se les puede dar el certificado de México, puesto que no se vacunaron en México, pero seguramente donde se los apliquen se les dará un comprobante de su vacunación que será válido seguramente para los dos países. Y con esto terminamos la rueda de prensa de hoy. Tengan un excelente día. Cuídense muchísimo. Por favor, si estás embarazada, acude a vacunarte. Las mujeres embarazadas que han fallecido o las que acaban de tener un bebé que han fallecido no estaban vacunadas y tenemos una vacunación vigente y permanente para las embarazadas. Entonces, vacúnate porque si no estás, tú eres parte de un grupo vulnerable. Síganse cuidando muchísimo. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias.